Buenos días a don bienvenido Rodríguez Turán, bienvenido Rodríguez León, a doña Isabel Rodríguez y a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana sin duda alguna, el gobierno de la mañana. Yo quiero dividir en el día de hoy nuestro comentario en dos partes. La primera tiene que ver con el descalabro, con el desplome del servicio de energía eléctrica en la zona del Cibao. En las últimas horas, en los últimos días, las diferentes provincias del Cibao han estado recibiendo largas tandas de apagones. Pero además de recibir esas largas tandas de apagones, los usuarios del servicio de energía eléctrica se han estado quejando por el aumento que se ha reflejado en su factura eléctrica. Es decir, que además de recibir más apagones, hoy en día están pagando una mayor cantidad de dinero por el servicio eléctrico. Y eso se debe, lógicamente, al incremento que se ha hecho en la tarifa eléctrica en nuestro país. Ya la superintendencia de electricidad ha emitido, creo que, dos resoluciones haciendo aumentos al precio del kilovatio hora en los diferentes niveles, como están establecidos en las facturas que usted recibe todos los meses en su hogar. De cero a doscientos kilovatios, de doscientos a trescientos, y así por el estilo. Hasta cuando usted consume más de setecientos kilovatios, que ahí se pierde esa diferencia, esos niveles se borran, y usted paga el precio del kilovatio hora de energía eléctrica al precio más alto. Exacto. Y ahí ya usted sabe en cuánto le llega entonces a usted su factura eléctrica. Pero el Cibao está con el grito al cielo por estos apagones, por estas tandas de apagones, que dice Ede Norte, que se deben a la salida de la central termoeléctrica Punta Catalina. No sé cuál será el problema que tiene o si está en mantenimiento una de las unidades de Punta Catalina, pero sería bueno que ese consorcio termoeléctrico Punta Catalina diera la información de qué está sucediendo, que de acuerdo a lo que dicen las autoridades de Ede Norte, esos apagones en el Cibao se deben a la salida de esta, que es la más importante planta eléctrica que existe en la República Dominicana. Y yo pensé, bueno, Punta Catalina, ¿cómo va a ser? Eso no funciona. Eso no servía. Eso no... para nada. Hace de esto, en marzo, abril, terminando el mes de marzo, iniciando el mes de abril, se anunció que por 45 días iba a haber un mantenimiento programado de la unidad número uno. Y si hacemos un cálculo, precisamente... Estamos dentro de ese tiempo. Estamos justo en la parte final de ese rango. Fue lo que encontré, ¿verdad? Para ese anuncio que se hizo, se le aseguró a algunos medios de comunicación en ese momento, sacar de operación para una revisión completa, cambio de partes que cumplieron su vida útil. Esas declaraciones las dio en su momento George Reynoso, quien es el director ejecutivo de una de las comisiones, precisamente, que manejan la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. También está fuera de servicio la planta AES Dominicana, que está fuera de servicio por mantenimiento. Es decir, que tenemos ahí unos 300 megavatios menos, pero de acuerdo a lo que ha dicho la empresa, ya podría estar operando en el día de mañana. En el día de mañana, porque ya tiene unos cuantos días, tiene un tiempecito, ¿verdad? Fuera de servicio, en mantenimiento. Ya en el día de mañana, estaría aportando nuevamente sus kilovatios o sus megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Por otro lado, señores, quiero referirme a la reunión que se realizó en el día de ayer en Villa Altagracia. El Partido de la Liberación Dominicana reunió su comité político en el día de ayer en una casa campestre de Villa Altagracia. Y ahí estaba la gran mayoría de los miembros de ese importante organismo del Partido de la Liberación Dominicana. además de contar con la presencia de los aspirantes a la nominación presidencial por esa organización política. Estaba el presidente Danilo Medina encabezando la reunión y allí se estaba discutiendo con relación a los preparativos de la consulta popular que va a realizar el PLD el próximo 16 de octubre. Hay quienes pueden pensar, pero 16 de octubre, ¿falta tanto tiempo para eso? No, no falta tanto tiempo. Y menos cuando es un proceso como el que va a desarrollar el PLD para la escogencia de su precandidato o precandidata a las elecciones del año 2024. Ustedes saben, porque lo hemos comentado en otras ocasiones en el programa, pero además el PLD a través de su vocero, el secretario general Charlie Mariotti incluso cuando estuvo aquí en el programa dio explicaciones bastante claras de cómo se va a desarrollar ese proceso. Ese proceso de consulta es lo que más se parece a unas primarias abiertas. ¿Y por qué digo que es lo que más se parece a unas primarias abiertas? Bueno, porque el Partido de la Liberación Dominicana va a organizar ese proceso para escoger a sus precandidatos o a su precandidato a la presidencia de la República y podrán participar del mismo todos los que están inscritos en este momento en el padrón del PLD. pero también podrán participar todos aquellos ciudadanos que no estén inscritos en ninguna organización política. No importa que no estén inscritos en el PLD, pero si no están inscritos en otro partido, bueno, también tendrán el derecho, tendrán la oportunidad de participar de este proceso para de los seis aspirantes que se van a presentar a esta consulta popular, escoger uno de ellos, escoger uno de ellos. Ayer todos estuvieron participando de esta importante reunión donde se están definiendo todos los pasos que se van a agotar desde aquí hasta el próximo 16 de octubre. Es un trabajo arduo porque organizar todos esos centros de votación en todo el territorio nacional para que la gente pueda participar, para que la militancia del partido de la liberación dominicana acuda a estos centros a votar por el aspirante o la aspirante de su preferencia no es un trabajo sencillo. Entonces, por eso se han tomado todo este tiempo para ir paso a paso preparando todo, organizándolo y haciéndolo de manera consensuada, con todos los aspirantes. Ahí vimos una fotografía que estuvo circulando en el día de ayer donde aparecía en esa fotografía Karen Ricardo, donde estaba Maritza Hernández, donde estaba Margarita Cedeño, donde estaba Luis de León, donde estaba Francisco Domínguez Brito y donde estaba Abel Martínez Turán. Es decir, los seis aspirantes a la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana con miras a las elecciones del año 2024. Y el PLD ha iniciado este proceso con tiempo porque hasta este momento, hasta este momento, es el único partido de los tres principales de la República Dominicana que no tiene un candidato definido. Y aquí vendrán algunos a decir, pero, pero, ¿y la FUPO ha hecho un proceso para escoger el candidato? No, no lo ha hecho. Ahora, yo le pregunto a ustedes que me están escuchando, ¿alguien tiene dudas de que el candidato de la FUPO será Leónel Fernández? A alguien le cabe la menor duda de eso. Y de hecho, él está actuando desde ya como el candidato presidencial de esa organización política. Lo mismo pasa en el Partido Revolucionario Moderno, en el Partido de Gobierno. A alguien le cabe la menor duda de que el presidente Luis Sabinader se va a repostular independientemente de lo que haya dicho en el día de ayer. Él dijo ayer que él está pensándolo todavía, que eso no está decidido. Como me dijo a mí en Juma Bejucal, en Bonao, cuando estuvimos allá en el programa especial, en el inicio de la cosecha de arroz, le hicimos la pregunta sobre una posible repostulación y él dijo que todavía no hay nada decidido, que él lo está pensando y como que yo lo voy a saber o lo vamos a saber cuando él tome la decisión. La primera vez que él habló con nosotros de eso allá en Cotuí, en en ahí él dijo año y medio que le dieran año y medio lleva como un año y un mes todavía lleva más de año y medio ya por eso yo le dije presidente ya ha pasado más de un año y medio de su gobierno entonces ahí le hice la pregunta de la repostulación pero a quién le cabe la menor duda de que Luis Abinader será el candidato presidencial del partido revolucionario moderno para las próximas elecciones nadie todo el mundo está seguro de que será Luis Abinader el candidato y que será Leonel Fernández de la FUPU entonces el único partido que en ese sentido estaría hasta cierto punto si se puede decir de alguna manera con cierta desventaja en cuanto a su candidato para las elecciones del año 2024 es el partido de la liberación dominicana y por eso ha iniciado con mucho tiempo esta consulta popular que le va a permitir tener el domingo 16 de octubre ya en la noche y anunciarlo a todo el país que tendrá un precandidato o una precandidata a la presidencia de la república para el año 2024 habemos papa habemos papa para esa fecha no habemos papa no habemos candidatos habemos candidatos para esa fecha exactamente ese día en la noche el PLD anunciará al país cuál ha sido de esos seis aspirantes el que ha obtenido una mayor puntuación en esa consulta popular donde va a poder participar el país donde no será una simple asamblea de delegados levantando la mano ni tampoco donde solamente puedan votar los miembros de un determinado organismo ni tampoco donde solamente puedan votar los miembros del PLD sino que lo podrá hacer todo aquel dominicano que está en el padrón de la junta central electoral y que no pertenece a ninguna organización política a menos que pertenezca al partido de la liberación dominicana a partir de ese momento cuando ya se tenga ese nombre de quien será el precandidato que se presentará ante el proceso de octubre del 2023 que será organizado dirigido y fiscalizado por la junta central electoral a partir de ese momento todo el partido de la liberación dominicana con Danilo Medina la cabeza se pondrá detrás de ese precandidato o de esa precandidata para empezar el proceso que va a llegar que va a tener como fin como objetivo subir nuevamente las escalinatas del palacio nacional en el año 2024 llévatelo cundo trabajo